Hola amigos, buenas noches, estamos aquí en la saludería de la señora Estela Mira, aquí está la salsita ¿Cómo está? Bien, gracias ¿Qué estás haciendo? Aquí enchiladas, Tire Vamos a hacer enchiladas Y pesinas Y taquitos dorados ¿Qué más grande parte de eso? Quesadillas, azote, agua fresca Y muchas cosas más Muchas cosas más las Aquí tienen aquí las cositas para prepararlas Y acá veo que tiene que haber un cajete, el chilito Aquí para acompañar Mira nada más Tiene que dejar la pescadita Mira nada más, mira Sí, vale Eh, eh, mi amor que no Mi amor que diga que no Aquí en Santa Rita, estamos aquí en la calle 16 de... División del Norte Ah, División del Norte, calle División del Norte Aquí tiene algunas encinas Ahí nada más para echarlas allá al comar Ya les he preparado Ya les he preparado Muy bien mamá Mira más que chile, miren Miren Y también echamos tortillas a mano Para la persona que quiera Tortillas hechas a mano también Sí, con chile de mocajete Sí, esto mocajete para que amarre bien Aquí los esperamos cuando gusten Ahí está Ahí están ya las chiladitas Las chiladitas de qué horas hacen, frijol De frijol, de papa, de pollo Hay personas que hasta las siguen de queso De queso Sí Ajá Los saquitos de pollo Miren Ahí está mamá Nuestro punto Ahí están Como las chiles, miren Yo las tuyo un poquito doraditas, miren Ahí están los puro Ahí están Los puro millón, miren mamá Sí Ahí están, porque se vengan aquí a sonar Tu rica cecina Con chiladas, tostadas Enchiladas con cecina seca Tacos dorados Topes, quesadillas, tostadas Ahí está la cecina En algunos lugares le llaman carne seca Era para que se ubiquen O bistec O bistec seco Todo eso de diferentes maneras Cecina Cecina Sí Y aquí está su agüita fresca Agua fresca Para que no se lo bajen a brincos Ahí está Tienes 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 Tienes